Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer una sección de cartas para ver una tirada para el signo de Scorpio, los amigos de Scorpion, las amigas de Scorpion. Vamos a ver las energías en salud, dinero, trabajo, amor, pareja, en fin, todo lo que compete, una tirada en general. A ver qué quieren decir estas cartas del tarot para vosotros, para los amigos de Scorpion. Para esta semana, vamos a ver cómo va a ir todo. Vamos a ver, vamos a cortar, vamos a ver cómo están las energías con vuestras cartas. Para el signo de Scorpio, para los amigos de Scorpio y también deciros que muchas gracias por estar aquí el ratito que podáis, yo lo agradezco, de verdad que sí. Y deciros también que os invito a suscribiros, ¿vale? Que esto es gratis, que esto no cuesta dinero, simplemente suscribirse para que yo te pueda ir informando de los vídeos y de todas las cositas que aquí hacemos buenas para los amigos del canal de Rosa de Jericó. ¿Vale? Vamos. Bueno, pues a ver, empezamos guerreros, ¿eh, Scorpion? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a empezar. La reina de espadas y el 5 de bastos me habla que se siente actualmente como contundente, puede ser el que estés con estrés o como en una competición, ¿vale? O sea, te sientes como o muy estresado o con muchas prisas o estás dentro de una competición. O estás trabajando en un sitio y tienes que superar unos exámenes o algo para entrar a trabajar o otra persona está como compitiendo contigo. Eso hay como una competición con alguien, también nos habla de eso. También nos habla de que hay alguien que siempre está cuestionando como tus ideas o tus pasos. Estás muy, muy, muy así contigo, no sé qué, se ve como conflicto, ¿no? En esa sensación. Y eso, y entrando en conflicto contigo, contigo y con los demás. O sea, está un poco así esta persona contigo, pues eso, un poco como quemado o enfadado o conflictivo contigo también. También me dice que hay algunos de Scorpio que estáis como ahora mismo con una batalla continua. Es como si estuvierais, pues mentalmente, estuvierais como muy cansados o muy estresados y todo el que llega, pues como que le das boleto. O sea, a cada uno le das la solución pero para que se aparten. Quieres como despejar el camino. Una sensación así porque estás a lo mejor más agobiado o tienes que hacer unos planes y no te dejan, esa es la energía que encuentro, ¿vale? Y es una energía que me viene a mí por estas dos cartas. ¡Ay, Dios mío! Tienes que apoyarte en personas, ¿vale? Que sean como jefes o personas que sean un poco más del grado más alto que tú o de rango. Para apoyarte en estas personas e ir arreglando conflictos que tienes internos dentro de la empresa o incluso, te diría, dentro de la pareja. Apóyate en alguien más que es neutro, ¿vale? Para solucionar también un tema de pareja, me dice. Para Scorpio. Nos habla mucho de como si, nos habla mucho de como, por ejemplo, si tú has estado estudiando un tiempo en un centro y pasas como de curso o tienes que ir a la universidad o algo así, que es realmente ahí cuando tú vas a volar solo. Y ahora a lo mejor no vas a tener la misma protección que tenías con la familia o con las amistades. Incluso te vas a ir a un sitio bastante lejos de donde tú vives y ahí sí que te vas a notar solo para volar o sola para volar. Sí que vas a notar la falta a veces de, pues eso, de tu familia, ¿no? Eso te va a dar un poquito de miedo, no te voy a decir que no. Pero estás muy bien auspiciado tus pasos, o sea, no tienes que tener miedo porque eres una persona bastante viva y bastante alegre también porque abres muchos canales de otras personas que te pueden ayudar, ¿vale? También nos dice la carta del 6 de Bastos, con la carta de la Rueda de la Fortuna también nos habla de que tienes que enfrentarte a las dificultades con la seguridad del éxito. O sea, no vayas a enfrentarte a un problema, no vayas a enfrentarte a una cuestión ya con la derrota por delante. No me va a salir, no lo voy a probar, ese coche no lo voy a poder comprar, la novia me va a decir que no, en fin, no, todo el contrario, tienes que ir con el sí, que el no ya lo tienes siempre. O sea, las cosas malas ya vienen de por sí solas, no hace falta que las busquéis. Sería esto la energía también para vosotros, Scorpion, ¿vale? Vamos a ver otra cosita. También nos habla de que tienes un potencial bastante grande, ¿vale? Con la Rueda de la Fortuna, y te las pongo aquí para que las veas, Scorpion. La Rueda de la Fortuna de la Reina de Bastos te está hablando de que todo lo que tú proyectes a la larga, a largo plazo, va a tener bastante éxito. Así que no te preocupes, porque va a tener mucho éxito tus pasos, pero a largo plazo, ¿eh? A largo plazo. También me habla mucho de estar muy inteligente o estar muy duro en el trabajo. Puede ser porque sabes que de esa manera van a ingresar más cantidad de dinero, o vas a ganar más dinero, o vas a proyectarte en otro negocio. Estás muy cauto en ese aspecto, estás muy pensativa en eso, en trabajar o en ese sitio, o hacer más horas, en fin. Una cosa así parecida, pero porque al final sabes que vas a conseguir más dinero. También nos habla de eso para las personas que están trabajando. Aquí me hablan de personas que ya estáis trabajando, ¿vale? Sí, una regía de estas, sí, también sería esto. También nos habla de que el 4 de copas nos habla de una gran pena. Nos habla de, pues mira, que no hay que engañarse, no hay que engañarse sobre el significado de esta carta. Es una gran pena que la verdad es que te abraza el corazón. Es como si fuera el mal, todos los males han magnificado con vosotros, con algunos de vosotros de escorpión. Porque aquí ha habido la ruptura de una persona muy querida para ti. Pero es una persona que ha decidido, por cuenta, por su cuenta, ha decidido que no quiere, bueno, pues compartir más su vida con ti. Sí, esto es una pena bastante dolorosa que están viviendo algunos de escorpión también. Y es doloroso, pero los finales, cuando no son por ti, o sea, no son buscados por ti, duelen más también, ¿no? Pero es una sensación que también esta carta nos habla, ¿no? También nos habla de que tampoco es infinito, que también te he hablado de un consejo. Te dice que las próximas relaciones que tengas, porque tendrás más relaciones con otras personas, que no lo des todo por hecho. O sea, no creas que todo es para siempre, no creas que siempre va a ser el mismo cariño, no creas que la gente, dicen, la gente no cambia y no, no cambia. Pero tampoco, pero también sabe poner sus topes, por decirlo así. O sea, no todo es infinito, ni la vida es infinita, o sea, siempre hay un tope, siempre hay una piedra que desmonta o una pirámide, por decirlo así. Siempre hay algo que destroza algo o que simplemente se cae porque no era su sitio, porque no estaba bien montado, porque las bases no estaban bien montadas, para que tú me puedas entender, Scorpio. También para algunos de vosotros sí que hablaría de eso también. Vamos a ver, ¿qué nos quieres decir más? También nos habla de que ha habido como unos excesos de pagos o de vacaciones o de viajes o cosas así, como un exceso. Nos habla también de eso y puede ser que más adelante eso lo tengas que pagar y te veas un poco en la visitura de no poder ahorrar por un tiempo, ¿vale? O sea, es como si hubieras hecho unos viajes muy seguidos o unos pagos muy seguidos de placeres, ¿vale? Y ahora en este tiempo te vendrá como una carta u otra carta para pagar todo eso y eso ya no te va a permitir de ahorrar. También nos diría eso. Vamos a ver qué más dicen estas cartas para Scorpio. Vamos a ver. Para algunos de vosotros, yo siempre digo que los mensajes son para algunos y para otros no. Yo siempre digo que si es para ti y lo coges que no, lánzalo al universo que otra persona seguro, seguro, dará falta. A ver. Vamos a ver estas cartas. Bueno, vamos. ¿Qué nos quieren decir? El cuatro de oros. El cuatro de oros nos habla de que a lo mejor, pues eso, has tenido una mala racha de dinero, algunos de vosotros, y ahora estáis en la contonancia de poder ganar bastante dinero y no gastas nada. Y quizás alguien os está como machacando un poco en el tema de por qué no te quiere gastar el dinero, todo lo contrario que decía antes, ¿vale? O sea, esto va a varios pintas. O sea, todo lo contrario, ¿por qué no te gastas el dinero? ¿Por qué no quieres hacer ningún viaje? ¿Por qué no te gastas el dinero? O sea, y es porque no saben que tú vienes de una época bastante cruda, económicamente, que te ha costado hasta pagar tu casa, y eso no lo sabe la gente, porque tú no eres persona de contar tus penas, como otra gente que se... Tú no eres de contar tus penas. Entonces, claro, no das la imagen de que tú puedas pasarlo mal, ¿vale? Entonces, solo es simplemente tu familia, los que te conocen, los que te quieren, tú eres con quien te abres, pero si no, tú no eres de contar estas cosas. Y eso también te da como que la gente, pues, da que pensar, ¿no? O sea, sacan una idea de ti como si tú fueras una persona así buraña, de que vas a lo tuyo, de que no te gasten duro, o sea, das una sensación así y eso no es así, ni mucho menos. Lo que pasa es que como tampoco das explicaciones, Scorpio, pues están haciendo una película, un pensar tus amigos o tus conocidos, que no es así. Y eso sí que te va a poner de mala gana, porque te vas a enterar también de que hay gente que habla de más sin saber. ¿Vale? Y eso sí que te va a poner de mala gana. También nos habla de la intuición, Scorpio. Y nos habla de que tú eres una persona muy intuitiva y tienes, aparentemente tienes buena suerte. O sea, no eres una persona que vas cayendo en calamidades. Siempre te vas respondiendo, te vas respondiendo. Sobre todo por el 7 de oros, que te veo trabajando y cada día cuesta un poquito más, pero ahí estás, ¿vale? No se te ve... Es una persona con mucha intuición también. Y eso es muy bueno también que lo tengas en mente, ¿vale? También con esa intuición también aprendes mucho a marcarte como objetivos. Objetivos y de alcanzar con facilidad lo que tú quieres. Es como una apertura de midas. O sea, tú haces un planteamiento si quieres comprarte un coche, una casa, pero antes lo estudias en un papel, haces cuentas, en fin. Te mueves para que esa energía venga también a ti, ¿vale? Puede ser que la energía del loco también te esté rodeando, ¿vale? Que puede ser tú o puede ser en cariños. Puede ser... Que te digan, por ejemplo, que hay alguna amistad que va a quedar embarazo o va a quedar embarazado o embarazados o embarazadas. Es una noticia que te viene de familia o de amistades. Te vas a enterar y te vas a poner muy contento, muy contenta. Pero al mismo tiempo también te va a sorprender. Te vas a quedar como un poco de interrogante, como algo así, ¿no? Porque tú sabes algo de esta persona que no lo sabe nadie más también. Entonces te va a quedar, pues, eso, ¿no? Sí, tenemos que hablar del loco en esta energía, ¿vale? Que nos habla también de hacer una unión también con la mente y sobre todo con el corazón. Nos habla de imposibilidad. De ser una persona muy impulsiva, Scorpio. A veces dices las cosas, las sueltas, y no paras en consecuencias a quién le puedes hacer daño. El número de copas está diciendo que, y con el colgado, no son cartas que se asocian a que todo vaya bien. Quizás son las relaciones personales, las relaciones personales es lo que tendrías que tomar más en cuenta con las personas, ¿vale? No es que tengas mal carácter, ni mucho menos, ¿vale? Pero eres una persona muy impulsiva. Y a lo largo de tu vida, con tres más años vas acumulando en tu vida, te vas volviendo más impulsivo o más impulsiva. Y luego viene el carácter fuerte, ¿vale? No das tregua a la gente. O sea, y tienes que doblegarte un poco más. Si quieres conservar, sobre todo, esas amistades de toda la vida y esa pareja, esa lucha que tiene contigo, ¿vale? Porque si está contigo, es porque te quiere realmente. Entonces, pero también, esa persona también se tiene que ver reconfortado o reconfortada de que tú también lo quieres o la quieres. No solo a momentos. Se tiene que saber querida, se tiene que saber querido y sobre todo que su tiempo o tu tiempo lo puedas compartir con esta persona también. Porque a veces la carta del curado nos habla de eso. Falta de tiempo y nos habla también de que, bueno, de que hay un poco de decir, voy un poco a lo mío y, bueno, como no me dicen nada, como no se queja, pues van pasando los días y eso. A lo mejor no te lo dice porque no quiere un trabajo de discusión, no quiere bulla, por decirlo así, pero lo tiene por dentro. Y algo que tú llevas muy mal, que al final lo dices, son los rincores. Y esta persona también es rencorosa. O sea que... Yo veo muy buena... Mira, yo veo... La templanza te va a dar un cambio a algunos de vosotros hasta incluso en el punto de iros a vivir juntos. Sí, tengo que pensar en pareja, la verdad que sí. En otros cambios de trabajo también. Va a ser buenos y positivos. Te veo en una racha de ganar dinero, Scorpio. De verdad que sí. A los que son un poquito más mayores de Scorpio, ¿vale? A los que ya son yayos o personas así que ya son abuelos o lo que sea. Yo los veo muy tranquilos y muy centrados para dar una buena oportunidad a la juventud. A la gente más joven que por vuestra experiencia, ¿vale? Sois personas que estáis dispuestos a ayudar al otro. O sea que a lo mejor tú has tenido en tu juventud, Scorpio, una vida más agiterada, muy luchar por lo que tú tenías, tus hijos pequeños, tu casa, tu vida. Y ahora que te encuentras pues que ya no tienes esa obligación, estás como servido a la sociedad, sobre todo a la naturaleza, a los animales que te llaman tanto la atención y siempre piensas en el bien de los animales y en la naturaleza también, me quieren decir estas cartas, ¿eh? Scorpio, lo voy a dejar aquí, corazón mío, porque yo creo que es una tirada que te puede dar una orientación por dónde van las cosas, ¿no? Pero que... Y si no he dicho nada de los que no están trabajando de Scorpio, los que no están trabajando de Scorpio empiezan a trabajar en septiembre, octubre, más o menos, ¿vale? O sea, más o menos. No estarán trabajando a lo mejor en cosas que les gusten, a lo mejor cogen algo como de camión o de chofer o algo así, que no les gusta mucho, pero eso les equipara la economía para vivir a su gusto y a su modo también. Y a las mujeres de Scorpio, ¿vale? Y las veo trabajando como lo que tiene que ser en belleza, peluquerías, estética, esteticien, cosas de estas también las veo, ¿vale? Sí, me sale la energía del loco. Tienes que ponerte... Ya sé que no es tu energía, Scorpio, yo lo sé que no es tu energía, pero si tú quieres estar bien con tu pareja, tienes que dejar ese modo de decir ahora te guardo esta y luego te la suelto, ahora te digo esto, no te lo digo, pero luego me cobro lo que me decís, esto no puede seguir así, porque esta persona se va a cansar. Y te aseguro que tu pareja no volverá, ¿eh? No volverá porque tiene un clima alrededor tu pareja de personas, amistades y tal, que llevan muchos días hablándole de ti. Y eso no es bueno, también te lo tengo que decir, y eso no es bueno para ti. Scorpio, esta es mi lectura, este es el canal de Rosa de Jiricoco, mucho gusto para ti, yo no sé si te habrá ayudado, simplemente que aquí digo lo que veo y con sinceridad, como a ti te gustan las cosas, con la verdad por delante, pues este es el canal de la verdad por delante, el canal de Rosa de Jiricoco. Mucho gusto, un besito muy grande y hasta otra.